Buenas noches, gracias por su interés en esta pequeña charla de desarrollo de matrices de riesgos. Ya en videos anteriores habíamos conversado sobre la identificación de riesgo, qué es de riesgo, qué es un peligro. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de una matriz de riesgo. ¿Qué es esto de la matriz de riesgo? Como ustedes bien dicen, este es un modelo en que nos ayuda a cuantificar determinada actividad. ¿No es cierto? Uno puede hacer valoraciones del riesgo desde el punto de vista de la bioseguridad. Uno puede hacer desde el lado del punto de vista del rendimiento, en cualquier tipo de operaciones. Pero en este caso vamos a hablar del riesgo desde el punto de vista de la bioseguridad. ¿Ok? Entonces, ¿de qué consta una matriz de riesgo? Entonces, esta es una matriz de riesgo. Esta es una matriz de riesgo. Por un lado tenemos la magnitud del daño. Es decir, ¿qué impacto tengo? ¿Qué está causando esta actividad? ¿Qué daño nos está? Cuantificar el daño, ¿no es cierto? Y por otro lado, la probabilidad de que la amenaza se presente. Es decir, ¿qué tan probable es que suceda? ¿No es cierto? Para poder manejar esto, tenemos que hablar sobre niveles. Entonces, para caso, para este ejercicio, nosotros hemos determinado el 1 como insignificante, el 2 como bajo, el 3 como medio y el 4 como alta, la probabilidad de que suceda o alto el riesgo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se arma esta matriz de riesgo? Es una matriz muy sencilla y nos va a ayudar un montón para entender cómo se la está armando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el eje X como en el eje Y, vamos a poner todos nuestros niveles. ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4. En el otro eje también, 1, 2, 3, 4. Y quiere decir, insignificante la magnitud del daño que está causando. ¿No es cierto? En la probabilidad de 4, con alta probabilidad de que se nos presente la amenaza. Entonces, ¿esta matriz cómo se la hace de arma? Es multiplicar el eje X por el eje Y. Tenemos 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y aquí tenemos al final 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y 4 por 4, 16. ¿No es cierto? Ahora tenemos que manejar la... Tenemos que manejar los niveles. O sea, es decir, ¿qué números de esta matriz nos representan los determinados niveles? Para este caso tenemos una consideración. Cursamos una diagonal. Para abajo vamos a tener... O sea, tenemos que cortar todas las diagonales, ¿no es cierto? Tenemos otra. Aquí tenemos otra. Es decir, en el primer nivel que es este, tenemos insignificante, 2 medio, 2 bajo, 3 medio y 4 alto. Es decir, 1 y 2 es un nivel insignificante, 3, 4 es bajo. Tenemos 6, 8 y 9 que es medio, 4 y 12, 16 es alto. ¿No es cierto? Así hemos manejado el tema de los niveles. Entonces, aquí ya sabemos más o menos, dependiendo cómo nosotros debemos a cuantificar e identificar la magnitud del daño. Cómo la probabilidad de que suceda nos va a determinar cuál es nuestro nivel de riesgo. Es decir, el nivel de riesgo es la probabilidad de que el evento se suceda y el daño que nos está causando. Entonces, puede ser que es improbable, pero es alto el daño que causa, entonces nuestro riesgo es elevado. ¿Ok? Es bien importante entender esto. Este es un pequeño modelo muy, muy, muy simple, pero que es muy gráfico en realidad para explicarles el impacto que tiene elaborar una adecuada matriz de riesgo. ¿Por qué sucede esto en el tema de la bioseguridad? Hay varias razones. Y una de las razones de esto, y déjenme hacerles un pequeño paréntesis súper interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Todo el mundo vende mascarillas, alcohol, equipo de protección, todo el mundo. Generalmente eran proveedores de ustedes que anteriormente ya los tenían. ¿No es cierto? Dicen, vea, ahora por la pandemia estoy importando alcohol, estoy importando mascarillas, estoy importando equipos de protección. ¿No estoy? Ok, entonces hay que ser muy, muy cuidadoso, porque uno puede dejarse convencer de cosas que no son adecuadas. Y les digo esto porque generalmente uno tiene relación muy cercana con sus proveedores. Entonces, una vez toma malas decisiones porque le dicen cosas como esto. Mira, esta mascarilla, esta mascarilla es de 40 centavos y tú puedes garantizarle muchísimo a la gente que esté segura. Si la haces cambiar la mascarilla cada tres horas, como dice la guía, porque ese es el mínimo tiempo y eso se recomienda. Pero son gente que no entiende el tema, pero son gente de su confianza. Entonces, para evitar ese tipo de malas interpretaciones, siempre se deben pedir dos cosas cuando ustedes adquieran equipos de bioseguridad. La primera es la ficha técnica. La ficha técnica les va a decir, en base al riesgo, cuál es la frecuencia de uso adecuada. Les va a indicar la ficha, también necesitamos saber si este equipo de protección tiene alguna contraindicación. Se pueden presentar alergias, se pueden presentar limitaciones por un montón de cosas. Y adicional, la otra cosa es la hoja de seguridad. Porque todos estos equipos pueden presentar problemas, pueden causarles a ustedes un riesgo. Por ejemplo, tal vez uno de nuestros respiradores, en el caso de un amonio cuaternario. Vamos al caso del amonio. En el caso del amonio cuaternario, el de cuarta generación es el amonio cuaternario de uso en la industria de alimentos, ¿no es cierto? Pero generalmente a veces uno ve, amonio cuaternario, o sea, perfecto, generación cuarta a la industria de alimentos. Pero a veces, por ejemplo, dicen, adicionado con ácido sulfúrico para la remoción, para los procesos de limpieza y desinfección. ¿Qué pasa en ese momento? Ese producto tiene ácido sulfúrico y se necesita de un enjuague para que sea eficiente. Pero como nosotros vimos en el amonio cuaternario, quizás hasta le estamos humillando a la gente con ese producto. Entonces, hay que ser coherentes, hay que ser muy cuidadosos en leer las indicaciones de las instrucciones. Para nuestro ejemplo, vamos a poner que la actividad sea el empaque en una bananera, ¿no es cierto? Vamos a poner empaque en banano. El riesgo que hemos identificado en base a nuestra matriz es bajo. El insumo, por ejemplo, que sea la mascarilla. Y nuestro indicador, que hemos de generar la ficha técnica, es mascarillas y A. ¿No es cierto? Entonces, el insumo, en nuestra matriz va a decir mascarilla. Va a decir mascarilla. El precio unitario, para nuestro ejemplo, hagámosle de 40 centavitos, de 30 centavos. 30 centavos. Vamos a poner que nuestra gente está trabajando al año 300 días. Y que nosotros en el área de empaque tenemos 40 trabajadores. Por ejemplo, ¿no es cierto? Como les decía, ¿no es cierto? Entonces, llega para esto, la persona que les va a proveer, le dice, miren, es un producto súper barato. Son 40, 30 centavos. Es menos de un dólar por persona para garantizarle que su precio esté bien. Pero nosotros, dentro de la ficha técnica, hemos revisado y dicen que cuando el riesgo es bajo de contaminación, como es un área abierta, no hay paredes y todo, consideramos que con una evaluación de riesgos es una mascarilla diaria en base a la ficha técnica. Pero la ficha técnica también nos dice que cuando el riesgo es muy alto, pero como, y por bien hacer, el proveedor nos dice, mira, dice que se debe cambiar cada tres horas, entonces sería bueno que les cambien tres horas al día para garantizar. Entonces dicen, chuta, si no, menos de un dólar diario sería la pena. Tres. Con evaluación de riesgos, esta práctica de bioseguridad como comprarles mascarilla, que es súper sencillo, pues llegó a costar 3.600 dólares. Y como nosotros nos dejamos llevar, tal vez por una mala evaluación de riesgos, nos dejamos convencer, dijimos, tres mascarillas, eso va a costar 10.800 dólares al año, en una sola práctica como la mascarilla. Entonces sí les invito a meditar, a pensar que tienen que identificar de manera correcta el riesgo, que tienen que estar claros que las prácticas tienen un impacto en la economía de las empresas, y que por eso se debe tomar con toda la celidad. Perdón. No tomen esto a la ligera. Una aplicación de un sistema de bioseguridad entre prácticas, gente, recursos, tiempo, equipo y todo, podría llegar a tener un costo en una empresa mediana hasta, podría, no hasta, desde, desde 150.000 dólares. Entonces sí es bien importante que ustedes piensen que estos 3.000 a 10.800 dólares sí causan impacto, ¿no es cierto? Más que todo, hacer prácticas que la gente le proteja. No les lleven de prácticas que no tienen un impacto real. Por eso se deben evaluar. Por eso parte de los sistemas de bioseguridad les exige a ustedes hacer una evaluación de impacto sobre las medidas, para poder garantizar estos procesos. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por el interés que pusieron en esta charla. Estamos a las órdenes para cualquier duda y cualquier duda al respecto. Y como les digo, sí les invito a elaborar una matriz de riesgos que es súper importante para poder tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de garantizar la salud del personal, como desde el punto de vista de la economía de la empresa. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias.